Es un profesor que con una novedosa técnica logra enseñar exitosamente las matemáticas que tantos dolores de cabeza nos han dado algunos. Para ello utiliza hologramas creados por él en una escuela ubicada a casi 3.300 metros de altitud en Huancabelica. Por eso él es nuestro peruano del día. A 3.276 metros sobre el nivel del mar en Huancabelica, una de las tres regiones más pobres del Perú, un profesor transita diariamente por un camino de herradura para llegar a su escuela. Ahí en su aula y con una humilde laptop y cuatro piezas de vidrio, elabora figuras tridimensionales. Las eleva y las comparte para enseñar matemáticas a sus alumnos. Este profesor se llama Gerson Ames Gaspar. Es un maestro que crea hologramas de forma casera para hacer sus clases más divertidas y didácticas. Y ese ciclo tiene una medida de 360 grados. Entonces significa que las medidas internas o la suma de medidas internas... Su método se llama ruguaspayachani, palabra quechua que significa aprendo haciendo. Desde el distrito de Pampas, provincia de Tallacaja, en Huancabelica, el profesor Ames nos explica cómo funciona su innovadora técnica. Esta metodología pues utiliza estas pirámides holográficas para que ellos puedan entender que la matemática es parte de nosotros. Y del aula, los estudiantes del colegio estatal Daniel Hernández pasan al bioguerto donde aplican lo aprendido. La matemática me empezó a gustar más debido a que en los hologramas 3D yo pude identificar los ángulos, vértices. Aparte de todo esto tenemos un ecosistema atrás del colegio que es un bioguerto que nos ha enseñado muchas cosas como la medición de áreas, el volumen. Ames ha sido mensajero, cobrador de combi y personal de limpieza en un supermercado. Pero nunca perdió la ilusión de seguir estudiando. Y a los 23 años logró ingresar a la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vengo y mi pasión por la educación es cuando yo veo la sonrisa de un estudiante, cuando se le da esa oportunidad de que él pueda trascender. En 2019 Gerson Ames ganó el premio Maestro Excelencia en el Perú. Gracias a su proyecto Ruhuas Paiachani fue nominado al Global Teacher Prize, considerado el premio Nobel de la Educación en el mundo. Bien jóvenes, nosotros tenemos aquí un sólido mundo. En 2020, durante la pandemia, mientras las clases se hicieron virtuales, Ames provisto de una pizarra y una caja de mascarillas, salió a buscar a sus alumnos y dictó el curso de matemáticas casa por casa, recorriendo hasta 10 kilómetros al día. 0,16 y 0,60. Ahora, para saber el porcentaje, por 100. Pero Ames no solo enseña matemáticas, también educación para el trabajo y ciencia y tecnología, donde imparte a sus alumnos técnicas de riego automatizado y cuidado del suelo. Con su proyecto Ecosistema de Aprendizaje Biodegradable, el Colegio Daniel Hernández acaba de ganar el quinto concurso nacional de proyectos de innovación educativa 2023, Escuelas que transforman, del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, un premio que también obtuvo el año pasado con el proyecto Ruhuas Paiachani. Buenos días, ¿segústico qué? ¡Sí, campeones! ¿Y cómo está el día de hoy? ¡Con ganas de aprender! Por más falencias que existan, por más diferencias que existan, por más necesidades que pueden existir en los estudiantes, en el tema de alimentación, nutrición, en la parte de las familias disfuncionales donde ellos provienen, o también estas faltas de recursos, de materiales educativos, pues es un impulso que me hizo a mí sentar las bases en la innovación. ¡Te hace campeón! ¡Qué grande el profesor Ames, realmente transformando el futuro de sus alumnos, transformando vidas y mostrándonos por qué es un peruano al que todos debemos imitar! Ahora queremos contar...